Un 1-1 eliminatoria, tercer partido aquí en casa. Bueno, yo creo que el 1-1 refleja la igualdad que hay entre los dos equipos. Yo creo que es mérito para mí de ambos equipos el llevar una victoria cada uno. Creo que el primer día nosotros jugamos muy bien, el segundo día yo creo que ellos tuvieron un punto de intensidad muy alto, inalcanzable para nosotros en ese momento. Y la verdad es que el 1-1 refleja esa igualdad y los elementos de uno y otro. Así que llegamos aquí a nuestro campo con este 1-1, sabemos que tenemos la opción de poder vencer en el play-off si ganamos los dos partidos y los enfrentamos con muchísima ilusión. Dijo ahí donde estás presentado Jareño, en el último partido de Liga, cuando le preguntamos por la eliminatoria que no había tan igualada que estaba contido que hubo un lindo partido. Bueno, pues si es porque nosotros ganamos el tercero, ojalá se equivoque. Si es porque nosotros perdamos, pues ojalá acierte. Lo que sí es verdad, y eso es cierto lo que dice el compañero, y yo mismo lo decía, que después de haber jugado 26 partidos, la diferencia entre el clavijo y nosotros, ellos tienen un solo partido a favor de ellos. Y en el play-off se ha visto que cuando ellos juegan a su máximo nivel nos ganan, y cuando nosotros jugamos a nuestro máximo nivel, pues les ganamos. Pero está claro que mantener esa regularidad por parte de uno o de otro es muy difícil, porque si no, no hubiésemos sido equipos que han estado abajo en la clasificación. Así que, sí, es cierto que hay bastante igualdad, y bueno, nosotros vamos a intentar tener argumentos baloncestísticos. Es decir, yo creo que llegados a este punto, somos muy dados a solamente creer que por el hecho de jugar en casa, o por el hecho de tener a la afición a nuestro lado, pues con eso solo se va a regalar. Y yo creo que no. Es decir, yo creo que son factores que hay que tener a favor, y que es muy bueno tenerlos, pero que hay que jugar bien al baloncesto, para poder vencer. Y por ahí pasa nuestra opción, por argumentar baloncestísticamente y con coherencia el juego, e intentar jugar bien para ganar. Esa es la palabra. ¿Ha sacado alguna conclusión después de estos dos partidos? ¿O sigue siendo la misma tónica de que va a ser un partido superigualado? No, no, hombre, claro que hay conclusiones, ¿no? Es decir, yo creo que ellos, pues es evidente que es un equipo que defensivamente seguro que todavía tendrán algo por sacar, ¿no? A nivel defensivo, tendrán algo guardado, que podrán quizá en práctica aquí. Después, a nivel de ataque, es un equipo que, como ya dije, tiene muchísimas opciones en el ataque posicional, tiene muchas variantes ofensivas en el 5 contra 5, y, bueno, está claro que ellos han conseguido en el segundo partido tener un ritmo de juego muy bueno y una intensidad defensiva muy buena, ¿no? Y nosotros lo conseguimos todo eso en el primero. Bueno, yo creo que todavía puede haber alguna sorpresa por parte de ellos hacia nosotros, y nosotros intentaremos, pues, parecernos al equipo del primer día. Esa es la conclusión que yo creo que tenemos que tener todos claras, ¿no? Si nos parecemos al equipo del primer día, nuestras opciones de victoria crecerán, y si nos parecemos al equipo del segundo día, pues nuestras opciones serán cero. Hablas de igualdad. En una eliminatoria en la que hay tanta igualdad, el desbloquear a Barbur puede ser clave. Ellos están obsesionados con una marcaja a Barbur, y el equipo es verdad que demostró en el mismo partido que si responde en bloque también es capaz de ganar. Pero en una eliminatoria tan clave, pues un jugador como este es diferente. Es decir, puede marcar diferentes. Bueno, yo creo que es muy diferente para mí el primer del segundo partido. Es decir, yo creo que el primer partido Barbur jugó bien, lo que pasa es que no anotó. Pero digamos que la focalización defensiva del rival sobre él generó muchísimos espacios para otros jugadores. Pero en el segundo partido, en el segundo partido ellos consiguieron, con menos focalización, defenderle todavía mejor. Quizás porque él se desesperó de ver que ya habían pasado. Pues un partido de hoy pico sin poder recibir el balón. Entonces yo creo que en el tema de Barbur lo más importante es su dirección mental. La fortaleza psicológica que él tenga para darse cuenta de que le defienden. Pues muy agresivo, ¿no? Y entonces pues está claro que ahí él tiene que parecer ser del primer día. Que es el de intentar jugar sin balón para que eso genere espacios para otros compañeros. Y no rendirse como en algún momento pasó en el segundo partido, ¿no? Que pues como no recibo, pues entonces mentalmente me voy cayendo y voy teniendo menos actividad. Y al final entonces el otro equipo no tiene grandes problemas para defenderle. Bueno, yo creo que hay que también tener una cosa en cuenta, ¿no? Y es que es un jugador que este es su primer playoff. ¿No? Entonces eso es un peaje que hay que tener en cuenta. Para Gibbs, que es un jugador del 90, es su primer playoff. Para Barbu, que es un jugador del 89, es su primer playoff. En el baloncito profesional, ¿no? Bueno, para Víctor Serrano es su primer playoff en la Deporo. Bueno, para Ovide es su primer playoff en la Deporo. Es decir, hay que tener en cuenta que no es una situación fácil, ¿no? No es una situación fácil y que, aunque parezca que lo es, pero no es sencillo, ¿no? No es sencillo esa carga emocional porque en el caso de Barbu no es dudoso, es un jugador con actitud fantástica y de querer hacerlo. Pero esa misma ansiedad por querer hacerlo, por querer meter puntos, por como dice Busto Compañero, que en un partido igualado, posiblemente es un factor decisivo, pues claro, él quiere ayudar y a lo mejor esa misma se acaba poniendo más ansioso. Entonces, estamos hablando con él para que intente estar tranquilo y aunque no reciba tantas veces como hasta ahora, pero que sea capaz de aportar al equipo sin recibir el balón, pero sí atrayendo a la defensa. Decías alrededor de la temporada en alguna ocasión que tu equipo tenía un serio problema que era, jugaba los domingos y necesitaba dos o tres días de descanso para recuperar y llegar a la semana siguiente. Ahora, viernes, domingo, o a lo mejor martes otra vez. Sí, sí, vamos a ver. Eso es aclaro, eso es paso en el segundo partido. Ahora, como siempre os digo, ¿no? Los análisis no se pueden hacer cogiendo un solo factor. ¿Vale? Es como decir, pues ahora que está todo muy de moda, pues lo voy a decir, yo, ¿no? Pues es decir, el Barça pierde porque no juega Messi. Hostia, eso es una cosa terrorífica, ¿no? Porque eso no puede ser un solo factor. O sea, influyen muchos factores aquí. Y la multiplicación de todos sus factores puede llegar a que sea una conclusión. Es como muchas veces se dice, y lo he explicado muchas veces, ¿no? No perder balones. Bueno, perder balones es un factor, pero ojo, porque si encajan muchos puntos fáciles también es otro factor. Pero el rebote es otro factor. Pero el presentaje de tiro es otro factor. Pero la defensa del bloque derecho es otro factor. Pero, en fin, aquí confluyen muchos aspectos, ¿no? El tema que tú dices es un factor, sin duda. Y el segundo día se notó que nos perdimos solo por eso. O sea, que yo creo que el segundo día estuvimos muy por debajo de ellos. En intensidad física, en intensidad defensiva, incluso en actitud mental, en agresividad, en lectura del juego, en lectura del juego, en 20.000 factores, ¿no? Y, además, no todo el partido. Porque en un momento de cuando sí tuvimos actitud, lo que nos faltó fue clarividencia. Porque cuando en un momento que nos apretamos y nos pusimos ahí a 10 puntos otra vez, ahí ya no nos faltó actitud. La actitud, la garra, la intensidad nos faltó en otro momento. Influyen muchas cosas en el resto. Y no se puede coger solamente un factor y elevarlo a la categoría de ciencia y decir, se ha perdido por eso. Esto no es así. Aquí influyen 20 factores. Pero ese que tú dices es un factor. Y lo tuvimos en contra en el segundo partido. Está claro que, pues, por el tema de Julio González, fundamentalmente, aparte de por otros jugadores, pero por el tema de Julio González, está claro. Julio González, el primer partido, como lo preparamos, digamos, con un partido normal, ¿no?, del de Liga, pues fuimos con unas cargas adecuadas para ese primer partido del viernes, pues se me tocó aquello, que no se lo decía a los jugadores, pero parezco bastante por el entrenador y todo, ¿no? Porque fue una cosa preciosa, ¿no? Para el segundo día, verdad, porque se jugaba, por ejemplo, que no estaba. Entonces, claro, eso es un problema. Eso es un factor que tú dices, es un problema, lo tenemos en contra. Y, bueno, pero hay otros factores que es el factor que tenemos que intentar que no sea excesivo. Y hay otros factores para mí, que es la fortaleza psicológica, el intentar aunarnos en el campo, el público. El público no mete canastas, ni las defiende tampoco. Pero está claro que a cada equipo le da un plus. Entonces, ese plus lo podemos tener a favor. Pues eso es un aliento. Así que, estoy de acuerdo contigo, eso es un hándicap. Por el tema de Julio, fundamentalmente. Por el tema de algún otro también, en las recuperaciones. Pero creo que, aunque sea un aspecto negativo, se puede intentar camuflar con otros factores, si somos capaces de hacerlo positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!